Hola, hola. El día de hoy les voy a llevar conmigo a decorar el cuarto de lavado. Este es el antes y les voy a estar mostrando el después. Síganos en Instagram, ya tenemos Facebook también. Hacia abajo les voy a dejar enlaces para que pasen. Así es como se ve este cuarto, algo triste en mi opinión. Ya tenía más o menos la idea de lo que quería hacer para este cuarto y había estado comprando las cosas poco a poquito. Y más o menos que fueran en el mismo tema, me gusta acomodar todo y después seguir escogiendo cosas de ahí. Casi la mayoría es de Burlington, de Ross, de Hobby Lobby o Walmart. Lo primero que hicimos fue más o menos darle una limpiadita. Mi esposo me ayudó a quitar el reloj y él me hizo estos cajones especialmente para acomodar el jabón y cositas dentro de ellos y que no se viera mal acomodado o se viera un tiradero. Así que él lo hizo y lo pintamos y quedó bien, en mi opinión. Me gustó mucho, más o menos como los cajones que estaban ahí. Simplemente él hizo esos. Lo primero que hice también fue darle una limpiadita para acomodar todo y me gusta utilizar esas toallitas de Clara. Enseguida, esas canastitas me gustaron para ponerlas ahí arriba para que le diera más altura y como que ese material me gusta. Siento que se veía bonito las canastitas y esas bases las compré en Ross, me parece. Y me gustó que tenían como yute alrededor en la parte de arriba. Esas plantitas también las compré en Ross y ese para el jabón lo compré en Hobby Lobby como por dos dólares, así que es necesario. Este frasco lo compré en Walmart y le voy a poner jabón en polvo aunque luce bonito, en mi opinión, también es práctico ya que lo puedes sacar fácilmente de ahí. También puse una alfombra que combina con la base de arriba naranjita. Me gustó mucho y esta canastita también está algo pesadita pero me gustó como para acomodar la ropa después de que la lavo y la puedo acomodar. Un bote de basura es muy indispensable en estos cuartos. Siempre estoy tirando basurita, cositas así. Ahora para las manualidades, la número uno vamos a estar necesitando un pedazo de madera, este es triplai, creo que se llama. Mi esposo lo cortó y simplemente voy a estar manchando con este wood stain del color que tú quieras, pero nosotros utilizamos esto para los cajones así que es el mismo que voy a estar usando. Simplemente una ligera capa y ya que secó con pintura acrílica blanca voy a estar haciendo un letrerito que diga lavandería en inglés. Simplemente más o menos me imaginé la letra que quería usar y con una mano ligera vas trazando las líneas, qué forma de letra quieres y así de fácil, muchachos. Me encantó esta idea porque había visto unos letreros de estos en Hobby Lobby que estaban como en $30 dólares y dije yo puedo hacer el mío por menos dinero. Ya tenía los materiales, así que para darle un extra voy a ponerle como un marquito con este hilo todo alrededor con silicón y en la parte de atrás le voy a poner también un pedacito de eso. No se vio en cámara pero le puse un pedacito para poder colgarlo y así de bonito quedó mi letrero, quedé bien orgullosa de él. La segunda manualidad es para un burro de planchar, no sé cómo los conozcan ustedes pero este estaba manchado, viejito, los colores ya no me gustaban entonces simplemente compré una tela en Walmart. Este es algo gruesita y lo único que voy a hacer es forrarlo para que se vea como nuevo en lugar de comprar uno simplemente a lo mejor ya tienes la tela, la cortas al tamaño de tu tabla de planchar, burro de planchar y acomodas, quede bien 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 estiradito y simplemente vamos a pegar puntos importantes para que la tela quede estirada y después poderlo voltear al revés con los pies para arriba y ahora sí vamos a poderlo forrar bien completamente, que quede bien estiradito asegúrate de pegarlo bien y en serio que esto queda como nuevo, me encantó esta idea que tengo una tabla de planchar nueva pero sin haberla comprado y este es el resultado final muchachos, ojalá y les haya gustado la idea en este cuarto es uno de los cuartos que aunque no lo crean pasamos muchísimo tiempo ahí tanto mi esposo como yo siempre estamos ahí lavando cosas él siempre que llega del trabajo ahí llega primero a dejar sus llaves y todo eso entonces era un cuarto que quería que fuera más armonioso y que estuviera bonito para que hacer la lavandería, lavar la ropa, doblar ropa fuera más agradable para mí que se viera bonito me gustó la combinación a unos simples cositas pueden hacer que una recámara, un cuarto se vea mejor ahora sí me despido, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego